¿Qué es lo que usted más valora en calidad del transporte? Lo que más valoro del transporte público de mi heredad es, por ejemplo, la amabilidad de los conductores, la puntualidad. Yo he visto, por ejemplo, a nivel de los señores conductores que están manejando muy buenas relaciones humanas. Hay muy buen trato de los señores conductores. Lo que más valoro en cuanto al transporte público es, por ejemplo, el hecho de que el conductor a uno lo salude con una cara amable y todo eso. Y también la cuestión de la limpieza del transporte. Lo que más valoro es el cumplimiento, la frecuencia con que se realizan los viajes. Hay mucho transporte, mucho bus, el metro, tenemos los acopios, todo. Me parece que es muy bueno y se desplaza uno muy bien para su lugar de trabajo y para la casa. Uno, la oportunidad, digamos, para tomar el servicio, que no tenga que hacer grandes esperas. Segundo, la posibilidad de acceder fácilmente al servicio, que no tenga tumultos, porque eso implica también temas de seguridad. Y hay un cuarto que Medellín está incursionando bastante en las conexiones, en los sistemas integrados. Que eso es muy bueno también porque facilita mucho, digamos, el transporte desde el comienzo hasta el final.